Bienvenidos a nuestro curso virtual de Geografía para el primer grado de secundaria. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. Recuerda que la consigna de esta semana es Soy responsable cuando cumplo lo que prometo. El día de hoy vamos a conversar brevemente sobre los lagos y lagunas del Perú. Los lagos podemos definirlo como aquellas masas de agua que se encuentran depositadas en las depresiones de los continentes. Pertenece a la clasificación de tipo aguas lóticas y son estudiados por la ciencia llamada limnología. Vamos a encontrar nosotros diferentes tipos de lagos, por ejemplo, los más habituales, los más comunes, los que hay en más abundancia, los lagos glaciares. Su origen se debe básicamente a los deshielos, tal como vemos en la imagen. Vamos a encontrar lagos tectónicos que se han formado producto de movimientos tectónicos al resquebrajarse la corteza terrestre. Y en esa zona de depresión se ha acumulado el agua. Vamos a ver también lagos de tipo herradura, que son muy característicos de la selva del Perú. Acá puedes ver este lago que está al costado de este río, que tiene una forma de C, una forma de U, o también se le llama en forma de herradura. Se ha formado por los antiguos meandros que pasaban por acá, el río pasaba por acá. Luego cambió su curso y viene por este lado. Ahora en ese lugar se ha formado un lago. Los lagos residuales, que son los más antiguos, son los lagos que a su vez tienen mayor cantidad de sal, porque en algún momento toda esta cantidad de agua ha estado cubriendo esta parte. Ha cubierto toda esta zona. Con el paso de los años, el agua se ha retirado y se ha quedado una parte en la zona de depresión. Los lagos de barrera, que se forman por obstaculización, su mismo nombre lo dice, lagos de barrera. Habrá ocurrido un huaico, un aluvión, una avalancha, y ha interrumpido el curso de un río, y ahí se ha formado un lago. Lagos volcánicos, que son los lagos más cálidos que vamos a encontrar en el mundo, son aquellos lagos que se forman en los cráteres de volcanes extintos. Hace muchos años esto debió ser un volcán con intensa actividad, y todo el magma iba saliendo. Pero ya con el paso del tiempo, ya dejó de estar en actividad. Es un volcán apagado, y acá se ha formado este lago. Y los lagos artificiales, que son los lagos que el hombre ha creado para aprovechar la fuerza de los ríos. Esa fuerza permite generar energía eléctrica. Hay que hacer una pequeña comparación entre los que son lagos y los que son lagunas. Respecto al lago, de manera general se puede decir que es de mayor tamaño. Al ser de mayor tamaño, también tiene mayor profundidad, y tiene un mayor aprovechamiento de recursos económicos. Las personas aprovechan mejor estos recursos. Mientras que las lagunas suelen ser más pequeñas, de menor extensión, y a su vez de menor profundidad. Generalmente se usa de manera indistinta la pequeña diferencia entre lagos y lagunas. Conozcamos cuáles son algunos lagos de la costa, que se encuentran en esta macro región. Por ejemplo, acá vamos a encontrar la laguna de la Huacachina, en el departamento de Ica. Importantísimo por la gran ayuda económica que significa esta laguna para los pobladores que viven alrededor. Como tú puedes ver, la laguna es menos de la mitad de todo este paraje. Toda esta parte es la laguna, pero en los alrededores existen comercio, existen restaurantes, existen sitios turísticos. Por lo tanto, la actividad económica en esta zona es importante, debido a la laguna de la Huacachina. A pesar de que se encuentra en un desierto, el hombre ha aprovechado esta maravilla de la naturaleza para poder mejorar su economía. La laguna de Mejía en Arequipa. Esta laguna de Mejía, muy similar a lo que ocurre en los pantanos de Villa, se trata de un lugar que tiene un ecosistema apropiado para las aves. Estas aves no se encuentran ahí todo el tiempo, sino que son aves migratorias. Vienen en algún momento, se estacionan ahí, descansan, se alimentan y cogen nuevamente el vuelo y siguen su recorrido en su movimiento migratorio. Las lagunas de Chilca en Lima, caracterizadas por sus capacidades medicinales. Muchas personas afirman que tienen propiedades curativas, aunque la ciencia aún no lo ha determinado así, pero la práctica parece evidenciarlo. La laguna de Otuma en Ica. Esta laguna, así como algunas otras depresiones en la costa del Perú, es usada para extraer sales. Las sales minerales de esta laguna se filtran, se lleva un proceso industrial y se transforma en sal yodada. Continuamos con los lagos de la Sierra. La región andina del Perú, es la región que tiene la mayor cantidad de lagos y lagunas. Acá se concentra la mayor cantidad de estos fenómenos geográficos. Vamos a mencionar solamente algunos. Tenemos por ejemplo, la laguna de Yanganúco en el departamento de Ancash. Importante por el aprovechamiento económico que tienen las personas sobre este lago. Ya que fomenta el turismo. La laguna de Paca en el departamento de Junín. En algún momento, estas lagunas solamente sirvieron para el aprovechamiento de la pesca. A lo que se conoce como pesca lacustre. Pero en la actualidad es más el aprovechamiento del recurso hídrico, también la pesca, pero sobre todo el turismo. La laguna Chinchaycocha en el departamento de Junín. Y la laguna Choclococha en el departamento de Huancabelica. Como puedes ver, estas zonas de la serranía tienen bastante presencia animal. Porque los animales también se abastecen de este recurso. Aquellas personas que se dedican al pastoreo o a la ganadería aprovechan este recurso hídrico para sus animales. Y terminamos con los lagos de la selva. En la región amazónica del Perú también existen varios lagos importantes. Como por ejemplo, el lago Pomacocha en el departamento de Amazonas. El lago Yarinacocha en Ucayali. Caballo Cocha en la región Loreto. Y Rimachi también ubicado en Loreto. Lamentablemente estos lagos de la región amazónica se encuentran en un peligro de contaminación. Debido a que en sus cercanías, en los ríos que alimentan estos lagos, se practica la minería de manera ilegal. Y esta minería es muy contaminante. Porque al momento de separar los minerales puros que queremos de los minerales que no vamos a necesitar. Se le agrega el mercurio y el mercurio se desecha al agua. Y las aguas del río desembocan en estos lagos. Y estos lagos empiezan a contaminarse. Vamos a estar atentos porque vamos a ver un video sobre el lago Titicaca. Y luego vamos a comentarlo. Sus aguas bañan dos países. Perú y Bolivia. Y a 4000 metros de altura, es el lago navegable más alto del mundo. Viajamos a la cordillera de los Andes. A caballo entre Perú y Bolivia, para conocer el lago Titicaca. La moneda es el sol. La mejor época para viajar es entre mayo y septiembre. Un plato típico, el chupe de quimón. En quechua, hola es rima y cuyaiki. Adiós es tu pananchiscama. Y gracias es sulpaiki. Viajo hasta aquí para descubrir el lado peruano del lago Titicaca. Pero para ello, antes hay que pasar por Puno, la puerta de entrada. En las calles peruanas siempre pasan cosas interesantes. Así que salid a pasear. Podéis tener la suerte de cruzaros con una banda musical. O simplemente maravillaros con los bombines tipo hongo de las mujeres indígenas. Comed lo que cocinen y bebed lo que preparen, siempre que sea hervido. ¿Sabíais que Perú es el país con mayor diversidad de patatas o papas del mundo? Y por fin, nos adentramos al lago Titicaca. Salimos en busca de las islas del lado peruano, más grande que el boliviano. Nuestra primera parada es Uros, las Islas Flotantes, un archipiélago con más de 40 islas artificiales. Aquí viven 300 familias de Uros, un pueblo aymara que desciende de una de las culturas más antiguas de Sudamérica. Los Uros se refugiaron en el Titicaca huyendo de los Incas y construyeron sus islas flotantes, sus balsas y sus casas a partir de una planta muy particular que crece en el lago, la Totora. Quizás incluso os dediquen a alguna canción. Aunque hay que decir que ellas tienen más ritmo que ellos. No sufráis si veis a los animales y a los niños campar a sus anchas por la inestable superficie de la isla. No se caerán. ¿Sabes cosa? Los Uros se desplazan continuamente de una isla a otra en sus balsas. Los traslados son necesarios para ir a pescar, hacer truques o llevar a los niños a la escuela. Hay que adentrarse aún más en el Titicaca durante unas tres horas para llegar a la próxima parada, la isla peruana más grande del lago, Amantaní. Para disfrutar de las mejores vistas y de la puesta de sol, tenemos que subir hasta los antiguos templos ceremoniales, en lo más alto de los cerros Pachamama y Pachatata. La isla está habitada por ocho comunidades de campesinos quechua que siguen viviendo y vistiendo de forma tradicional. Ellos llevan pantalón negro, camisa blanca, chaleco y sombrero. Ellas visten falda ancha, camisa blanca con bordados, fajín y chal negro. Una familia se acogerá en su casa, como la entrañable pareja de la comunidad do Cossuyo, formada por Dionisio y Damiana. Su idioma es el quechua, pero han aprendido el castellano hablando con los viajeros. ¿Quieren tomar cuca o muña? El viaje termina en Taquile, a apenas una hora de Amantaní en barca. Y lo mejor que podéis hacer en esta isla de tejedores es pasear por sus tranquilos caminos y disfrutar de las vistas. Al Titicaca, ed preparados contra el frío y el mal de altura. Pagad directamente el alojamiento a la familia que os acoja, para asegurar que el dinero les llega íntegramente. Dar limosna a los niños es decirles a los padres que son más rentables en la calle que en la escuela. No podéis cruzar a Bolivia por el Titicaca, así que tendréis que regresar a Puno. Y con suerte, llegaréis justo a tiempo para asistir a alguna de sus celebraciones. Muy bien, ya hemos visto el video sobre el lago Titicaca, que viene a ser el lago navegable más alto del mundo, que se encuentra en la región de Puno, frontera con el país de Bolivia, en la zona sur del Perú. Es un lago binacional. Eso quiere decir que le pertenece a dos países, al Perú y a Bolivia. Importante por la gran actividad económica, el comercio fluido que se da en esa zona, la ganadería que se desarrolla en los alrededores, pero sobre todo, por el efecto termorregulador que tiene el lago Titicaca. Eso quiere decir que estas aguas del lago, como toda el lago en general, durante el día almacena la mayor cantidad de rayos solares. Aunque el sol no esté presente, está cubierto por las nubes, está ahí, solo que no lo vemos, y los rayos solares siguen alumbrando. Por lo tanto, durante el día se ha almacenado todo este calor, y por la noche lo va emanando, lo va liberando. De tal manera que esta región se empieza a termorregular. Si no existiera el lago Titicaca, esta zona sería mucho más fría de lo que ella es. Ahí sí la vida sería prácticamente imposible. Acá el comercio se desarrolla, por ejemplo, en este tipo de balsas, de isla a isla, porque dentro del lago Titicaca hay una especie de islas, las llamadas islas de los uros. Veamos qué nos dice la primera pregunta de nuestra autoevaluación. ¿Cómo se llama la disciplina que estudia los lagos? Limnología, edafología o cartografía. La cartografía se encarga de estudiar las representaciones de la tierra, mapas, cartas, planos. La edafología se encarga del estudio del suelo, mientras que los lagos son estudiados por la limnología. La pregunta número 2 nos dice ¿En qué departamento se encuentra el lago Titicaca? ¿En Puno, en Cusco o en Arequipa? Arequipa y Cusco tienen sus propios atractivos turísticos, mientras que Puno se caracteriza por tener el lago Titicaca. ¿En Puno, en Cusco o en Arequipa? ¿En Puno, en O, en Cusco o en Arequipa? Gracias.